El hígado es un órgano situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, riñón derecho e intestino, y es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y enfermedades como el hígado graso no alcohólico son frecuentes según gastroenterólogos, ya que afecta entre el 20 al 30% de la población mundial. El hígado graso es un diagnóstico bastante frecuente en la consulta externa de nuestras clínicas y es prácticamente el acúmulo de grasa en las células del hepatocito por causas químicas del metabolismo de las personas. Es más frecuentemente visto en mujeres más que en hombres, sobre todo porque las mujeres tienen un factor de riesgo hormonal y también por los embarazos. De no tratarse a tiempo, el hígado graso puede convertirse en una enfermedad grave. Cada célula que se llena de grasa es una célula que eventualmente en el tiempo, con el transcurso de los años, se pierde. Se pierde la función y no controlar un hígado graso puede implicar que en 10 o 15 años el paciente tenga una insuficiencia hepática, un problema del hígado que le puede traer muchas consecuencias para su salud. Para ello existen ciertas medidas que especialistas sugieren poner en práctica. La Fundación Estadounidense del Hígado afirma que el uso de algunas frutas y hacer ejercicio regularmente son las mejores maneras de prevenir el inicio del daño hepático o revertir la enfermedad hepática una vez que se encuentra en las primeras etapas. Hay frutas y verduras que sí nos ayudan a combatir el hígado graso por la cantidad de fibra y de antioxidantes que estas tienen. Dentro de las frutas está la manzana y la pera y dentro de los vegetales están las espinacas, el brócoli y el coliflor. No hay una porción específica para estas frutas y verduras. La OMS recomienda consumir entre 3 a 4 frutas, aunque va a depender mucho de la cantidad de calorías que la persona necesita y si tiene alguna otra enfermedad o no posee ninguna. Frutas como manzanas, peras, fresas y limones son las más recomendadas. Pero ¿cuáles son sus funciones? Por ejemplo, las manzanas, su consumo es beneficioso tanto para prevenir como para ayudar a desinflamar el hígado afectado. Pera, aporta a la dieta una buena cantidad de fibra, es ligera y con una baja densidad energética. Fresas, colabora en la reducción del peso corporal. Limones, este compuesto tiene un efecto protector del hígado porque es resistente a la deposición de lípidos. Pero recuerde que al consumo de frutas también se deben sumar las verduras y constantes chequeos médicos para evitar sufrir mayores complicaciones a futuro. Damaris Gómez, TCS Noticias.